Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y al día de hoy les voy a presentar lo que es el Pueblo de Todos Santos Muy bien amigos pues ahí están las letras de Todos Santos Cuando vengan es una fotografía obligatoria que se deben de tomar aquí Todo el mundo viene a este punto a tomarse su fotografía del recuerdo Bueno entonces vamos a caminar un poquito aquí por Todos Santos El día de hoy se los voy a narrar De hecho aquí venden muchas lo que es artesanías Todo esto pueden encontrar aquí Agua fresca, baños De hecho el templo, la misión, la acaban de pintar Si ven los videos anteriores es más clarita Y ahorita está miren recién Recién pintada Estamos a 4 4 de diciembre el día de hoy Y pues ya están empezando a poner también Lo que son los nacimientos Miren aquí están Ahí va el pinito de navidad Y ahorita acá están danzando Estos del grupo Ay como me dijeron que se llamaba Ya no me olvido Entonces ya me hice yo una limpia Espiritual Ahorita la van a ver Ahorita se las voy a poner Vamos a ver la limpia espiritual que me hice A las 3 Muy bien Entonces miren Aquí estamos en lo que es La placita del kiosco Aquí de Todos Santos Todo esto se pueden encontrar Y ahorita están apenas poniéndolos a hornos de navidad Miren este es el teatro de cine General Márquez de León Manuel Márquez de León Aquí es donde hacen los festivales de cine Aquí en Todos Santos Aquí han venido muchos artistas De tal internacional Y nacional Robert De Niro No sé Por mencionar uno Y Gael García Y todos esos Diego Luna Sergio Vázquez Desplodando con Sergio Vázquez también Entonces miren Aquí en un lado del kiosquito Pueden venir a esta área Donde está esta ballena de madera Y entonces aquí van a ver lo que es el El oasis Lo que es Todos Santos Miren nada más La vegetación Las palmeras Puras palmeras De este lado pues es el pueblo Las casas Aquí en Todos Santos Como ven Por ahí abajo cruza lo que es un arroyo Ya se los he mostrado en algunos videos Para que vayan a checarlo Los videos Y aquí Pues está esta ballena Esta yo la había visto en La Paz Hace muchos años La movieron para acá Para Todos Santos Está padre Ya tiene mucho tiempo ahí Y ahí sigue Y en este lugar Bésame mucho Bazar Pues ya Ya le subí un video también Pues aquí viene Si te sientas con tu pareja Le das el beso Para toda la vida ahí Y vean Y aquí En esta parte de aquí Van a ver todo lo que son los Los candados La gente ahí Después del beso Ahí pone su candado Dice Cuenta la leyenda Si una pareja se besa En este mágico lugar Sellará su amor por siempre Y si colocan su candado En las rejas del místico Rincón de Todos Santos Su amor será eterno Entonces pues traigan su candadito Y creo que aquí venden candados Vean que padre puerta esta ¿Ven? Órale Está padrísima Bueno y aquí también Pueden encontrar lo que es el Otro lugar muy bueno Para su fotografía de recuerdo El famoso calendario azteca Que está aquí en Todos Santos Si se meten a Instagram Fe y Dudo Páginas Sociales Mucha gente aquí se toma su fotografía Y pues se suben ahí en el calendario O sea no se suben en el calendario Suben la foto Donde salen en el calendario Estas son las calles Del pueblo mágico de Todos Santos Como ven las La arquitectura Pues es Es colonial podría decirse ¿no? Órale Entonces vamos a caminar un poquito más Para acá para lo que es El centro Aquí en Todos Santos Vas a encontrar mucho lo que es El arte Muchas galerías Por todos lados Restaurantes Muy buena cocina Puedes encontrar aquí en Todos Santos ¿Ven qué bonito se ve de aquí arriba? Allá está la misión de Todos Santos Se ve muy bonita ahora con el color que le pusieron Está padrísimo Aquí ya terminaron nuestros amigos danzantes Ya quedé purificado yo Ya Quedé bendito como dicen Muy bien Hoy es sábado Sábado 4 de diciembre Y pues vamos a dar un recorrido por aquí Y aquí está la La misión No sé de qué No me acuerdo de qué Ahorita vamos a ver ahí De cuándo está esta misión Aquí en el Pues fue fundada aquí en Todos Santos Hace Ya tiene rato Pero vean qué bonita quedó Muy bien amigos Espero les esté gustando el recorrido Por lo regular siempre los hago musicales Pero ahora les voy a narrar un poquito Miren aquí está Misión de Santa Rosa de Todos Santos Dice El sitio se fundó en 1723 No más para que se den una idea Órale Entonces pues esta es la La misión Vamos a entrar Aquí no voy a hablar Nomás vamos a entrar El bolito Desde laذa Dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Imagínense desde 1723 creo que les dije Cuántas generaciones de mi familia ya pasaron Y ya está de pila la misión Venga que padre camioneta Órale Chila eh Bueno vamos a caminar un poquito más para acá donde está la plaza Las tiendas Bueno miren pues ya aquí ya conocen a mi amigo Amigo de las cucharas del arte Buenazo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a hablarte ahí? Amigo Sergio Aquí andamos Saludos a todos los amigos Árale sale Adiós Ánimo Ya es cliente mío Ya ha salido en muchos videos Pues ya tengo bastantes videos haciendo recorridos por aquí Miren aquí están todas las tiendas de souvenir, restaurantes, bares Vamos a llegar por acá donde están los chavos Bueno ya aquí estamos en la avenida principal de Todos Santos De hecho de este lado de acá entra por La Paz Y de este lado de acá Vienes de Cabo San Lucas De hecho aquí adelantito está el Hotel California Pero os quiero presentar esta plaza Esta plaza es muy famosa ya A pesar de que tiene poco tiempo Ya es muy famosa esta placita souvenir Porque está muy bonito Decorado bien bien bonito Y ahorita vamos a recorrer lo que es ahí Miren aquí vienen nuestros amigos danzantes Y van pasando mira Órale Bueno vamos a pasar por lo que es la plaza esta que está bien bonita Aquí es una foto obligatoria Miren aquí está la banda en el bar Miren aquí siempre me ha gustado tomarme una foto en esta área Donde están todas las placas estas Entonces Buenazo Lo agarramos al teléfono Vamos a pegar y miren que bonito está la plaza Levantamos un poquito así la toma Y venga se vamos Por la gran toma Ok miren Está muy bonito este lugar Aquí ya me he tomado bastantes fotografías En esta área En esta área Entonces Aquí este lugar si no te tomas la foto de cuenta que no viniste A Todos Santos Está padrísimo Muy bien Muy bien ya llegamos aquí al final Aquí puedes comprar todo lo que es souvenir Venden nieves Venden muchas cosas miren Miren que padre Vamos a tomar otra toma de aquí hasta allá Qué chula De hecho para este rumbo de Por acá no he entrado Vamos a ver qué es lo que Lo que hay Ah ok También son tienditas De arte miren aquí Venden ropa Y ahora les está padre las casitas estas Ok vamos a Vamos ahora hacia donde está el El Hotel California Ok Para que se den una idea Les estoy dando un tour más o menos Para que se imaginen Vivan así virtualmente Cuando vengan a Todos Santos Más o menos se den una idea A lo que vienen Ahí va la camioneta chila Chila esa camioneta Está padre Voy a cruzar ahorita tantito Nada más para que vean Hola qué tal Aquí está lo que es el Hotel California Pero me voy a ir ahí enfrente Para que lo vean completo Aquí vamos a cruzar Ahí les voy Déjenme pasar por favor Por el amor de Dios Ok Ahí se alcanzan a ver Ahí está lo que es el Hotel California Ahorita vamos a dar un recorrido por allá Para que lo conozcan Me puse aquí enfrente Para que vean dónde está Ubicado Entonces Déjenme voy a poner mi Ustedes no están viendo Pero me voy a poner mi cubrebocas Para poder Invadir propiedad privada Nada más al público Para entrar ahí al Al hotel caminando Así como no queriendo Como no queriendo Bueno Ahora sí Vámonos Acompáñenme Vamos a regresarnos Ok Ya estamos aquí en el hotel De hecho Ahí están nuestros amigos Danzantes De este rumbo bailando Danzando Más bien Miren Este es el famoso Hotel California De hecho Traigo la cámara En El modo amplio Para que más o menos Alcancen a captar A ver si no se deforma mucho Yo creo que no Está muy padre mi cámara Está muy Muy fregona Como dicen Entonces vamos a entrar Nos vamos a meter Al hotel California A ver si no Nos sacan No mentira Bueno Aquí no voy a hablar mucho Porque voy a poner cubrebocas Oh Miren que padre Esta lámpara Miren El vino este De navidad Miren que padre Se ve la ventana Esta de ahí Esta de aquí Es la recepción Aquí verdad Ahora le estamos En lo que es la recepción Y Ya es Es la entrada al hotel Ahí da Así es Ok Bueno Vamos a dar Unos pasos por acá Vamos a llegar De hecho Donde están Nuestros amigos Danzantes Yo no sé Si se llamen Danzantes Pero bueno Así yo les puse Vamos a entrar Aquí en lo que es El restaurante Muy bien Aquí estamos En el restaurante Del hotel California Está muy bonito La verdad Y aquí ya están Sacando los Los platillos Los platillos También van a dejarme A comer Vamos a meternos Por acá Ya le iba a dar El patio Pero Miren aquí está Lo que es la El bar Ahora sí amigos Ahora sí que estamos Adentro del famoso Hotel California Ok Aquí ya estamos En lo que es la La terraza Ahí hay mesas Sillas El restaurante Y este es el patio Y aquí hay joyerías Y pues más tiendas Y esta es la tienda Principal De aquí Del hotel California Bien Buena 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 Ok miren Yo ya se les había presentado Algún día De hecho aquí tomamos Licor de Damiana Y todo eso En otro de los videos O sea que no se pierdan Los videos Para que estén actualizados Para ahora Cuando vengan De vacaciones Ya vamos a salir Con nuestros amigos Danzantes Buena 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 bueno amigos hacia acá pues seguimos caminando por aquí por la calle de hecho hay esa nevería baja tasti pues ahora sí que ahí todo el mundo llega por su nieve está bien buena fíjense que yo aún no las he probado vamos a caminar un poquito para acá por esta calle entonces miren aquí pues caminando bajando por aquí y va a estar la plaza de artesanía ceñina hay muchas galerías restaurantes y se like music today fonda el zaguán se llama esta y así miren yo dije estas casas pero no miren adentro están las galerías no sé si se alcanza a apreciar pues todo esto se convirtió alguna vez fueron casas una vez vivieron familias y ahora son restaurantes y galerías real estate dice aquí entonces vamos a caminar hasta ahí adelantito donde está la hostería creo que se llama aún no la conozco ese lugar no he ido a grabar ahí creo que tienes que reservar para poder entrar y eso no bebe uvea pan comer aquí está el el banco uno de los bancos que aquí en todo santo creo que es este el banco med y creo que por acá está el banorte más atrás creo yo no recuerdo bien pero creo que son esos dos bancos nada más los que hay aquí en las calles las callecitas cerradas pero espero que se estén entreteniendo siempre se los hago musicales esta vez más o menos estoy explicando farmacia ojera esta farmacia me acuerdo desde que me acuerdo está aquí desde que llegué a vivir aquí a la california sur por 1990 más o menos y aquí está la para la que os oistera oistera se llama y que es lustería verdad entonces pues este es un restaurante creo que es un restaurante de ostiones o algo así pero aquí ok ostera garden jardín dice la puerta que padre aquí en esta parte de aquí mucha gente se toma fotografías lo que me llama la atención que esta construcción así como la ven que parece antigua la hicieron hace poco yo me acuerdo y esas enredaderas vean cómo están ya yo tengo en mi casa y por más que el hecho agua no alcanzan ni a cubrir ni ni una esta con una malla que tengo ahí no crecen a ver qué les he hecho de oyster bar se llama dice aquí está santa terra gabis colección al colección galería enrique guerrero y pietra gallery ok pues este es el lugar están unas arañas carrosas algo así ya las he grabado una vez entonces pues este es el lugar esta es la oistera y lo están viendo aquí en explorando con sergio vázquez entonces el día de hoy tampoco voy a comer porque no traigo dinero vámonos bueno vamos a ir de regreso miren ahí voy yo ahí va mi sombra pero no piensen que es un dron el que anda ay es un dron que anda viajando por todos los santos no soy yo sergio vázquez haciendo ejercicio ok nos vamos a regresar por aquí mismo porque del lado de allá está pegando el sol y aquí de hecho aquí en la vueltecita aquí donde está esta escuela y el hospital ahí atrás está el parque parque los pinos donde hay jueguitos y todo eso ahorita pues no vamos a darle rapidito para que conozcan ahí porque ya llevamos 18 minutos me marca aquí la cámara para no hacérselos tan largo que largo ay que largo vídeo pero igual se entretienen conocen el lugar conocen pueblos si estás tú en cualquier otra parte del mundo viendo este seguidor de mi canal y dice que padre vídeo los mejores del mundo sergio vázquez ok miren aquí venimos caminando y vamos a llegar aquí a lo que es el parque los pinos ahí pueden en este lugar pueden venirse si andan cansados del viaje aquí pueden venirse a descansar y muy bonita sombra está fresco el clima ahorita está aquí en el sol hace calor pero aquí en los arbolitos va a estar fresco de hecho aquí cuando vengo pues a veces compramos alguna pizza o algo así algo de comida y aquí nos vamos a entrar por acá nos venimos a comer aquí se pueden venir a sentar en las bancas aquí en el parque y pues miren bonito eh mucho árbol muchos pinos por eso le dicen los pinos ahí están los jueguitos para los niños y acá está la lo que es la pista de skate una les dicen a esta miren ahí está enfrente de hecho aquí afuera hay muchos puestos de comida para que pues vengan y compren lo que les guste esta es la plaza de hecho yo venía antes aquí a cortar unas naranjitas para hacer agua de naranja tírale 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 ándele aquí la pared jajaja ya eres famoso ya se viste en youtube jajaja y aquí este es el árbol miren pero están están verdes las naranjitas ese es el que corto ahí aquí anda la banda patinando jajaja aquí está miren órale pues aquí es la 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 plaza un saludo jajaja puro pro jule eh ahí salió chilo el gato jajaja bueno entonces pues vámonos de regreso dale 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 tírale 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 para acá eso vámonos ahí va buena jajaja mira lo bueno para dominar ahí va eso jajaja muy bien entonces vamos vamos a salirnos por acá por donde le digo que se ponen los los postecitos tener aguas frescas está una señora que vende choripanas que ya la grabé también la otra vez ya se las presenté entonces pues este es un área de descanso prácticamente miren ahí están allá están lo que venden comida y vamos a avanzar para acá miren aquí los chavos acá van de quedar campeones de que quedaron campeones o que de ajedrez de ajedrez órale muy bien ahí van a salir en youtube ya eh órale explorando con sergio vasquez sale a los chavos hay 30 su trofeo de ajedrez véale que bien chivas cruz azul le va a la chivas y al cruz azul eso es de los míos bueno entonces ya nos vamos aquí de regreso ya salimos de que es el parque los pinos vamos a aventajarle un poquito como ya recorrimos esto le vamos a pagar un pequeño corte y vamos a ir más adelante bueno y porque la gente lo pidió nos vamos a ir caminando por el sol pues ya ha venido por la escena de enfrente de hecho ahorita pasamos lo que es de aquel lado y aquí vamos de de regreso aquí como les digo es lo mismo son galerías restaurantes plazas entonces vamos a caminar un poquito más para allá para que conozcan exclusivo solo clientes comprando ok es que si se batalla mucho para encontrar el lugar aquí eh ya ya viene mucha gente se llenan los estacionamientos esta es la plaza gemina se llama esta de aquí ahí está souvenirs y restaurante ahí están mis amigos los tan santés a mí ya me hicieron la limpia ya yo ya ando como nuevo ahorita volví a nacer si porque finalmente me ha pegado me ha pegado duro ya no ahí están los amigos danzantes y ahí hay gente ya están también haciéndose su limpia espiritual y aquí está lo que es el hotel california tantas leyendas será verdad será mentira no lo sabemos lo de la canción pero bueno aquí miren ya la otra plaza aquí te puede venir aquí enfrente y te sacas una excelente foto este restaurante vale el tequila sunrise aquí les recomiendo las margaritas de damiana amigos yo ya he venido están las mejores también en serio siempre que vengo digo voy a tomar una pero están bien ponedoras en aquí en el perrito acompañando por aquí si yo te sigo que busca que se te cayó una moneda bueno pues aquí yo creo que ya ya vamos a cerrar el recorrido falta mucho entonces está más para allá ya son hoteles de hecho miren aquí está el vato el famoso no sé si escuchen el famoso sergio vázquez explorando con sergio vázquez la baja sur bueno pues ya aquí en la esquina vamos a parar el recorrido espero les haya gustado este pequeño recorrido pequeño duro como media hora más de media hora entonces aquí vienen frente a las tiendas y las plazas cerramos pues yo soy sergio vázquez y nos vemos en el siguiente episodio amigos no se lo despedirnos así que me dieron pasos y ahora vemos paigón